Comencemos la segunda parte del programa de esta semana y hoy en el espacio de la entrevista hablaremos de atletismo con un recordman de España de 20 kilómetros de marcha en categoría Máster 55 con Miguel Ángel Carvajal un record que hizo hace unos días a la localidad de Burjasot Miguel Ángel, bienvenido al programa Gracias, buenas tardes Enhorabuena por este record Hablanos un poco de la valoración que haces de este hecho Bueno, la valoración es que estoy contento Bueno, hay que tener en cuenta que es para una franja de edad que es entre 55 y 59 años Los másters nos clasificamos a partir de los 35 años de 5 en 5 años y bueno, la valoración por la primera prueba de la temporada y después de toda la pandemia y todo que hemos estado algo inactivos y pues bastante contento Cuéntame cómo vives esa prueba desde dentro no sé si era tu objetivo o tal como iban pasando los kilómetros te ibas encontrando bien y era un objetivo para ese día Bueno, ya te digo, objetivo en sí no era pero al ser la primera prueba, como he dicho, desde hace tanto tiempo pues era un poco a ver cómo estamos era como un test y bueno, salimos ya y estas pruebas no es... me encuentro bien y voy a más a más es más de un ritmo constante y ya digo, se dio el día y lo aprovechamos No sé si te enteras del recorte en la misma línea de meta te lo dicen después o durante la prueba ya lo tenías un poco presente Bueno, yo ya lo sabía y bueno, cuando ya había pasado el 10.000 como las sensaciones eran buenas ya pues sabía que podías estar en esas marcas Y cuéntame si estos... llevabas una preparación especial o más o menos los entrenos eran... habían sido los mismos de siempre Bueno, el entrenamiento... nosotros el entrenamiento es... objetivos de la temporada que es un objetivo en invierno y otro en verano este año el objetivo de invierno es dentro de un mes y medio que es un campeonato de España de 20 kilómetros y el objetivo del verano pues es el mundial que se hace en Finlandia entonces la preparación específica digamos va encarada a esos dos objetivos y bueno, hay que decir que bajas este récord de España lo bajas en un minuto y hiciste una marca que... la hiciste a un ritmo de 4.55, ¿no? Sí Cuéntame eso, cómo lo valoras porque no es que bates un récord por poquito, es que te sobró un minuto Sí, bueno, ya te digo que... lo valoro muy positivamente y bueno, pues... no está mal para empezar el 2022 Claro, mejor lo que no hay es mucho margen ya de mejora porque uno piensa, bueno, es la primera, principio, lo has hecho por minuto eso es que iba sobrado, pero no... ya digo que esto... también con la edad llegas y ir rápido, que es lo que comentamos ir por debajo de 5 kilómetros, ya es un poco complicado el ir a lo mejor a menos de 4.50 pues ya no se puede Si te parece, hablamos un poco de tu trayectoria a nivel global para el que no te conozca bueno, primero que nada decir que eres de Granada, ¿verdad? y llegas aquí a la comarca, llegaste a Cáliz con 13 años, hemos leído ¿cómo fue tu llegada aquí? Bueno, realmente yo llegué a Castellón con 12 años, a Castellón capital y estuve viviendo unos años en Castellón y cuando ya me afinqué en Cáliz es porque me viene la novia que me eché es de Cáliz y entonces pues empecé a venir por aquí, pero ya era cuando tenía 20 años Muy bien, y cuéntanos cómo fueron tus inicios en el atletismo, por qué atletismo y luego por qué la marcha Pues bueno, el principio en el atletismo fue a través del colegio, llegó un profesor de educación física que en aquella época pues la educación física no estaba como muy valorada en los colegios y estaba en Castellón y Enrique Beltrán, que era uno de los primeros profesores de educación física que hubo licenciados nos invitó a ir a las pistas de Castalia, que en aquella época aún era de ceniza y empezamos pues yendo ahí a Castalia y después pues más o menos a cada uno lo enfocan a la prueba que más o menos se te da mejor A mí al final no se me daba casi ninguna bien y me dijeron pues prueba a hacer marcha y bueno ya había un compañero allí, me junté con él y se ve que era mi prueba porque me ha ido bien una marcha que hay que decirlo que es de las pruebas más duras que hay, más sacrificadas a nivel físico y donde es muy importante la técnica, ¿no? Sí, a ver, es dura físicamente porque tienes que mantener una técnica porque si no mantienes la técnica te puede, es motivo de descalificarte, te pueden sacar de la competición Entonces claro, se hace dura por la distancia y porque tienes que mantener una técnica es decir, tú puedes llegar al kilómetro 19, si los jueces consideran que no vas bien, pues te vas a la calle Lo hemos visto en muchas pruebas, las que más se suelen ver son las de mundiales, juegos olímpicos hemos visto como muchos están rodando en cabeza y por una mala técnica pues se van para casa, ¿no? Es algo que hay que tener siempre muy presente Sí, porque el reglamento te dice que tres jueces tienen que estar de acuerdo para que te descalifiquen Entonces claro, siempre suele ser de cara al final porque al principio el juez te tiene que ver y juzgarte y se junta que ya lleva rato y que ya estás cansado Entonces cuando los que son más propensos a tener problemas con la técnica a los que descalifican Y bueno, en esos inicios tuyos con el atletismo ya estabas en el club en el que estás ahora, ¿no? En Castellón, en el Playas Sí, yo siempre he estado en el Playas, que no se llamaba Playa, en el club de atletismo de Castellón Y siempre desde un principio he estado en este club Y poco a poco empiezas a destacar de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, en el 84 ya eras mejor junior de Europa y también estuviste en Nueva York, ¿no? Sí, bueno, yo empecé a ser internacional de juvenil en el año 82 Y después en el 84, digamos, que fue mi mejor año de junior Que sí estuve bastante bien, hice además récord de España de la distancia de 10 kilómetros Y a Nueva York ya fui como internacional absoluto a una Copa del Mundo Y luego llega el año 87, donde hemos podido ver que fue el año en el que te retiras En ese momento decías que por lesiones y porque ya no podía ser compatible el entrenamiento con tu trabajo, ¿no? ¿Por qué decides retirarte? Bueno, más que decidirme a retirarme es porque no tienes tiempo Las circunstancias laborales y personales, pues, no le puedes dedicar el tiempo que le estabas dedicando Además de que tuve algunas lesiones Y, pues, ya el seguir entrenando para ir a otro ritmo y a otro objetivo, pues, no entraban dentro de los planes Ya te digo, sobre todo fue a nivel laboral, pues, que tuve que ir fuera Y se hacía muy complicado el entrenar Y luego has estado, pues, durante casi 30 años de alguna forma alejado del atletismo No sé si en este tiempo has seguido entrenando, has hecho algún deporte Estos años, ¿qué has hecho? Del año 83 al año 2015, más o menos, prácticamente cero ¿Luchabas de menos de alguna forma o tenías la cabeza ocupada en el trabajo, en la familia? A ver, pues eso, el trabajo te absorbe Yo he dicho siempre que a mí la crisis en este sentido me ha ido bien porque me dio tiempo Me dio tiempo y primero, pues, pude estar algo más con mis hijos Y a través de ellos, digamos, que me volví a introducir al atletismo porque los llevaba a ellos a hacer atletismo Y ya que estaba allí, pues, empecé a hacer... Poco a poco te entraba el gusanillo, poco a poco, ¿no? Sí, no, ya te digo, el gusanillo lo tienes, pero el volver cuesta, cuesta muchísimo Y luego se produce ese regreso, digamos, en 2016, ¿no? También dices en una entrevista que lo tuyo no era el running, que lo tuyo era la marcha Sí, bueno, porque cuando volví empecé a correr y, bueno, aparte de que seas más bueno, más malo, tengo... Te duele más todo, las articulaciones... En la marcha sufren menos las articulaciones, hay menos impacto con el terreno Entonces, sobre todo, la rodilla, la... Todo el mundo piensa que la cadera con la marcha te tiene que ir mal y es lo contrario Y, ya digo, es más beneficioso y, para mí, mejor Y, también, en esa entrevista que hemos podido leer, también... Dices que... García Bragado, una leyenda del olimpismo, fue también el que te anima un poco a volver, ¿no? Bueno, me animó en el sentido de... Estuve viendo un campeonato de España, él estaba allí Y, conversando, me dijo... El resumen es, la cabra tira al monte A cualquier otro, cuando llegas a una cierta edad, pues... Si te gusta cazar, te gusta ir a la playa, te gusta... Pues, al final, lo que te gusta es... Es esto Y, una vez ya regresas, ya empiezan a llegar, poco a poco, estos resultados Que has logrado estos últimos años, como campeonatos de Europa, del mundo No sé, ¿cómo has vivido estos años de tantos éxitos? ¿Cuál ha sido la clave de conseguir estos logros? Bueno, la clave es poder entrenar Porque, cuando ya llegas a una cierta edad El organismo le cuesta más hacer el esfuerzo y recuperar ese esfuerzo Entonces, te tienes que dosificar bastante más Y, ¿cómo llevo los resultados? Pues, hombre, con mucha alegría, pero... Te lo tomas de otra manera, ¿no? Pues, voy a ir aquí a... A de huello contra todos Si no, es más... Cada campeonato es, pues, vas... Un poco ves a los compañeros y... Sí, una vez pegan el tiro de salida, pues... Mejor quedarte primero que el quinto Pero que no es un espíritu competitivo de ganar sobre cualquier cosa La satisfacción personal a veces está por encima, ¿no? De cualquier medalla No sé si en tu caso también te pasa Sí, ¿no? Ya te digo que yo en muchas competiciones Incluso vas, aunque no tengas intención de prepararla ni de ir, sino por eso Porque es un poco el ritmo de vida que hemos cogido Las vacaciones son para ir de competición Entonces, mi mujer que también hace aletismo y yo Las vacaciones las enfocamos para las competiciones Y ya digo, es un poco de... Donde vas, pues, haces un poco de turismo Tus rivales que serán al día siguiente son los compañeros que tienes durante esos días Es otra manera de competir Repasamos algunos de los resultados que has obtenido estos últimos años Por ejemplo, en 2018 fuiste campeón de Europa Master En 3 kilómetros en pista y de Europa en 5 kilómetros en ruta, ¿no? Una prueba en la que al final acabaste lesionado y igualmente pudiste ganar No sé si lo recuerdas mucho Bueno, sí, además es reciente Bueno, era una lesión, tampoco era grande Y no... La recuerdo porque fue en Madrid, el europeo, y fue en el retiro Perdón, en la casa de campo Y bueno, pues, fue bonito la competición Luego también, en 2018 también en mayo, campeón de Europa En 10 kilómetros marcha en la prueba de Alicante, también aquí cerquita Sí, además en el paseo marítimo de Alicante, que estuvo muy bien Y... Ya te digo que... Todas estas competiciones En casa, digamos Y quedarte el primero, pues, los recuerdos son siempre buenos Luego también en Málaga fue una de las pruebas en las que más éxito tuviste Con un total de 5 oros, 3 individuales y 2 de equipo en las diferentes pruebas Bueno, quien te iba a decir a ti, a lo mejor, ¿no? Que ibas algún día a ganar 5 oros en un mundial, ¿no? Bueno, eso no lo piensas nunca De esas sí que... Mira, mi objetivo en ese campeonato era poder hacer las 3 pruebas Era ir a acabarlas Porque en 10 días, a principios de septiembre en Málaga, pues, no es el clima ideal Para competir, y ya digo, el objetivo era poder hacer las 3 pruebas Se dio el caso que pude ganar en las 3 y pues mira Y luego en 2019 en Polonia Oro por equipos en 10 kilómetros Plata en 3 kilómetros y bronce en el 10 kilómetros Después de... Era una prueba en la que llegabas después de sufrir una lesión Y bueno, los resultados también fueron muy positivos Sí, bueno, ahí estamos Es que a nivel mundial, ahora mismo Somos 6, 7 los que estamos ahí Y bueno, algunas veces... Están mejor y otras peor Y durante esta época de pandemia Me imagino que no habéis podido competir Y entrenar, bueno, pues... Esas semanas en casa No sé si pudiste entrenar algo Y luego cuando ya nos dejaron salir Poquito a poco, ¿no? Sí, yo la pandemia, la verdad es que Los primeros días aún me inventaba hacer cosas en casa Pero al final fue de sofá El estar allí recluido Y después, claro, siempre tienes que volver poco a poco a las cosas Y las competiciones, pues bueno Hasta el día de hoy están todas suspendidas Y en marzo... Perdón, a finales de febrero que tenemos un Europeo en pieza cubierta Hasta mañana no sabemos si se va a hacer o no se va a hacer Cuéntame cómo afrontas cada prueba de las diferentes que hay en marcha No sé si por la distancia hay que plantearse diferentes estrategias ¿Cómo las vives desde dentro? Bueno, sí, estrategias diferentes Yo, por ejemplo, la que menos me gusta son las más cortas Porque la estrategia es aguantar hasta donde puedas a tope Porque no te da tiempo a otras Y las que más disfruto, digamos, son las más largas Porque ahí sí que está la estrategia de... En función de cómo ha salido el día, de tu estado de forma De quiénes son con los que compites Ya puedes plantearte algo más rápido O me quedo detrás Ya es otra historia Y en tu caso, como y en el resto de tus compañeros, tus rivales ¿Cómo se entrena la marcha? ¿En el día a día sales a hacer esta misma modalidad? ¿O se hacen otro tipo de entrenamientos? Bueno, yo como sufro de las rodillas y corro Yo marcho siempre Hay gente, pues, que alterna carreras Sobre todo en pretemporada, cuando no hay competiciones Lo que sería correr normal con la marcha Y, bueno, cuando ya está en época de competición Es marchar y marchar Pero después hay más complementos Porque tienes que hacer acondicionamientos físicos Pesas, movilidad Hay que hacer... No es solo marchar y marchar Supongo que también habrás visto cambios Desde hace 30 años ahora No sé si has visto mucho cambio en el atletismo Sobre todo en aspectos de preparación De cuidar el alimento De cuidar los descansos No sé cómo has visto ese cambio en tu deporte Bueno, en general siempre se ha ido Yo ya lo conocí parecido a como está ahora Ahora lo que está más, digamos, hay más profesionales En el sentido de que está el nutricionista El preparador físico El que es entrenador de la prueba en sí Eso sí que hay más técnicos Pero a nivel de... En general de cómo entrenábamos antes A cómo se entrenaba ahora Antes se entrenaba más Ahora se le da más importancia al descanso Y tú en tu caso los entrenamientos Los haces en pista atletismo Los haces en el aire libre ¿Qué es lo que más prefieres? Yo suelo entrenar por carretera Bueno, voy por los caminos Por aquí tenemos bastantes Y voy por carretera Y después lo que es la pista Lo que hablábamos ahora de los cambios Hace 30 años ahora También habrás visto cambio en tu club, ¿no? El Playas de Castellón Que ahora mismo es un referente a nivel europeo Y hace 30 años Supongo que era un club más modesto, ¿no? Sí, era un club que estábamos en la segunda división No estábamos... Íbamos a la Liga Nacional Pero nunca llegábamos hasta el final Y bueno, el Playas ha cambiado mucho Ya te digo también porque han entrado todos los factores Ha entrado... Hay instalaciones Hay buenos técnicos Hay una buena cantera Y... Y claro, todo eso al final también te lleva a que tienes más presupuesto Entonces puedes hacer... Donde te falte algún atleta Pues puedes hacer algún fichaje Que antes pues era todo... Amateur Antes era todo más amateur Y ahora, volviendo a los entrenamientos La forma en la que lo compaginas ahora Es que cumples con tu horario laboral Y luego por la tarde-noche Haces tu hora y media, dos horas o lo que sea de trabajo, ¿no? Sí, normalmente el entrenamiento es a partir de las seis o las siete de la tarde Dura entre dos y tres horas Y los fines de semana pues... Aprovechamos también y hacemos el entrenamiento más largo lo hacemos el domingo Normalmente descansamos un día a la semana Una pregunta que a lo mejor te habrán hecho en alguna otra ocasión ¿Qué consejo darías a jóvenes que están empezando y que a lo mejor sueñan con tener una carrera parecida a la tuya? Bueno, a ver, consejo Lo primero que tenemos que tener es ilusión Y después es paciencia Porque esto es día a día Mucho trabajo y normalmente para que te salga una buena te salen diez malas Entonces pues no... No estar obsesionado con los resultados Ni a corto ni a largo plazo Pero sobre todo a corto plazo porque, ya te digo, esto es una... Está el dicho, ¿no? De que la carrera de fondo, pues esto es igual Esto es muy poco a poco y... Cuando menos te esperas estar mejor es cuando te llevas la alegría Y a un joven que está ahora empezando en el atletismo ¿Por qué le recomendarías tu modalidad, la de marcha? Hombre... La marcha... Es una prueba que el longeva Acaba de... Con 50 años ha ido una olimpiada Y... No es muy agresiva a nivel físico Entonces... También tiene menos problemas de lesiones y... 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 A mí, por ejemplo, una cosa que me gusta pues porque... Estás más o menos... En tu mundo, estás solo Aunque haya más gente alrededor y todo eso, pero... Pero te hace el... Estar... Bueno, no sé, bastante... Concentrado en... En las cosas... Pues bueno, ya para ir terminando, no sé si quieres... Añadir algo más desde aquí... Pues nada, daros las gracias por acordaros de mí... Y... Nada más... Bueno, pues desde aquí... Darte las gracias por habernos acompañado... La enhorabuena por... Este récord de España y por todos los éxitos que has logrado... Y bueno, te seguiremos estos próximos meses con estas citas que has nombrado... El campeonato de España en Pamplona... Y ese campeonato... El campeonato de Europa en Italia y el campeonato del mundo en... Finlandia... Pues bueno, Miguel Ángel, gracias y mucha suerte para esta temporada... Bueno, gracias a vosotros... Gracias a vosotros...